Según el avance para el capítulo 34, la cosa se pone muy intensa para Evaristo, después de que Edson Pachón confesara que Evaristo fue el que patrocinó con su propio dinero las sustancias prohibidas para dopar todo el equipo de Urrao, del ciclismo, de su team Rendón y ahora toda la gente del pueblo lo llaman ladrón y se y él se hace el santo. Pero no solo es para Evaristo, pues al alcalde de Urrao lo citaron del consejo para un control político y con eso podría perder la alcaldía y ser suspendido. A Carmelo le llegó la hora y por lo visto en el avance para el capítulo 34, Evaristo ya se dio cuenta que nuevamente lo robaron y dio la cámara de seguridad y dio a su hijo, por lo que lo cita para un llamado de la atención y Carmelo sabe lo que le espera pierna arriba y de seguro con las palabras que le dijo Evaristo, ya debe saber que su padre sabe. Araceli después de hacer fuerza para que Rigo dejara el ciclismo, ahora está haciendo fuerza para que Rigo siga sus sueños y cumpla el de su difunto padre y se vaya para Medellín a seguir su carrera profesional de ciclismo, pero Rigo no quiere dejar a su madre y su hermana a su suerte. Pero todos sabemos que Rigo finalmente se va para Medellín, pues ese es su destino.